Aguas con este Les recomiendo hacer este Y listo, vale Saludos pequeñines, espero que estén muy, porque muy bien Yo no Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y que vamos a hacer hoy gente, vamos a descubrir una nueva zona, vale Vamos a tener que acceder por esta zona de canales reales Aquí de donde estamos, vamos a ir para acá Aquí a donde estaba este elevador descompuesto Así que bueno, vamos a ello, vale Bueno, ya vamos a llegar a donde les digo Pero aquí quiero mostrarles un dato curioso Si vienes con el amuleto de blasón del defensor Llamarás a este pequeño amigo, bueno a este jefe que vencimos ya en un video pasado Y nos desbloqueará diálogos nuevos Dice, ah eres tú de nuevo, me alegro de ver que has vuelto No, 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 por favor, no digas ni una palabra Debo pedir disculpas por mi anterior comportamiento Ha sido mi culpa, te confundí con uno de esos merodeadores descebrados Y aún así me superaste de la manera más caballerosa y majestuosa posible Ah, esa lágrima, ¿has estado en su tumba? Juré que la visitaría, pero mis deberes, mi juramento Lo siento, ignórame, estoy siendo un necio Si no tengo cuidado, me hundiré en los viejos recuerdos y nunca volveré Bueno, ya, después de esa plática con este amigo que... Bueno, más adelante hablaremos todavía de él, ¿vale? Muy bien, hemos llegado aquí a donde les digo Si está potente el olorcito, güey ¿Vieron? Si combinan el hongo con esporas y el blason del defensor Se hace ese olor más grande Se combina y hace mucho más daño Y puede vencer a los jefes Uf, bueno, a los enemigos Porque a jefes no Bueno, vamos a bajar Con mucha precaución ¿Vale? Ah, les dije que con precaución y... Con cuidadito Con mucho cuidado Aguas, ¿eh? Aguas Muy bien, aquí ya llegaríamos al suelo Y nos vamos a ir para de este lado, ¿ok? Aquí puede ser un lugar medio rarito Pero está muy bonito, la verdad No tengan miedo ¿Vale? No pasa nada Uy Uy, quieto Esas cosas dan miedito, ¿eh? Bueno, no sale Ay, no, 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 no No debimos a... Ay, mamá Míralo Vieron que eso sí sirve Vieron que eso sí sirve Me llamaron loco ¡Ay, no, no! Muy bien, ya de nuevo aquí donde morí Ya me vine con más precaución Porque ahorita casi no veía nada ¿Vieron que esto sí sirve? Eso hace bastante daño, ¿eh? Combinado Combinado con el logo con esporas Y el blason del defensor Vale, vamos a bajar por aquí Y... Aquí sería el tranvía, ¿vale? Pero todavía no desbloqueamos la llave Para acceder a este mecanismo, ¿vale? Ya será más adelante Así no se preocupen Vamos a venir aquí a otra cosa, ¿vale? Una cosa muy importante Y que es anhelada Se los juro Se los juro que ustedes están esperando eso Bienvenidos a la cuenca antigua Muy bien, ya están escuchando aquí A nuestro amigazo Que nos salva de muchas cosas O sea, yo sé que hay gente Que se pasa a joder una vez en mapa Pero bueno Vamos a comprar el mapa Muy bien A ver, a ver, a ver, a ver Vas muy rápido, mi amigo No se preocupen Ahorita todo aquí tiene una explicación No se preocupen Muy bien Dirán, ¿qué es esto? Aquí Puedes dar una ofrenda Pero Para que te cumpla el requisito Bueno, para que te dé la recompensa Tienes que dar 3000 de geo Sí 3000 de geo Así que Es tantito Así que velo ahorrando Para que te dé la recompensa Ya más adelante Igual Vendrá Ya cabron, hable bien Vamos a venir aquí Muy bien Dirás Luigi, ¿cómo accedo a esta parte? Necesitaríamos El doble Salto ¿Ok? Y dirás Luigi, ¿cómo consigo el doble salto? Que bueno Aquí Es las alas de monarca Y las conseguiríamos Acá Pero yo digo Que en este video No las vamos a conseguir ¿Vale? Les voy a enseñar Donde está Porque para obtenerlas Es necesario vencer a un jefe ¿Vale? Entonces vamos a explorar bien Esta zonita Ver este peaje Que se me olvidó Verlo ahorita Por algo me morí ¿No? Vamos a guardar Muy bien Estamos exactamente aquí Muy bien Les voy a enseñar Donde está el jefe Y para el siguiente video Vamos a vencer al jefe Y conseguir el doble salto ¿Vale? Se me olvidó Que estaba eso Muy bien Luigi Y no puedo acceder A esa parte No te preocupes No te preocupes No te preocupes Que iremos a esa parte Después ¿Vale? Eras Luigi Aquí que Lo siento mi amigo Es irse por acá Ojo Maten a esos Porque Es para completar El diario ¿Vale? Aguas con este Les recomiendo hacer este Y listo ¿Vale? Apliquen golpes Primero para juntar alma Cuando no se No se le aloca tanto Muy bien Este está por arriba Mucho cuidado ¿Eh? Si quieren pueden ignorarlo Pero por ejemplo ¡Ay! Pero por ejemplo a este Se vienen a curar aquí ¿Vale? Para juntar Para juntar Dinerito ¿No? Mucho ojo con este ¡Ay! Casi lo logro Este va a estar También difícil ¿Eh? Pero No se preocupen Si se puede Si se puede Si se puede Ahí está Listo Ya si quieren Después cuando sean Unos pro players Lo vienen a matar ¡Ah! Pero Ojo Ojo aquí Pueden hacer Este que aprendimos En el video pasado ¿Vale? Facilito ¿No? Ojito aquí ¿Vale? Me encanta Este ambiente De esta zona Está Como no hay tanta música Se escucha muy Muy bonito ¿No? Bueno Listo Ahora si Completo Bueno Rompemos aquí ¿Ya vieron? Ya salimos del otro lado Para ya no pasar por eso Y continuaremos Por aquí ¿Vale? Aquí estaría el jefe Y hasta aquí Vamos a dejar El video ¿Vale? En el siguiente video Les voy a mostrar A como vencer A este jefe ¿Vale? Y para mostrarles Técnicas Y amuletos ¿Vale? Así que bueno Nos vamos a regresar Y bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Venimos a explorar Esta zonita Que se llama Cuenca antigua Y vamos a venir aquí A explorar Un objeto Muy importante Para avanzar El juego ¿Vale? Es de suma importancia La verdad Así que Esténse al pendientes Porque para el siguiente video Vamos a derrotar A este jefe Que les acabo de decir Y conseguiremos Ese objeto Que es el doble salto ¿Vale? Que en realidad Aquí son las alas De monarca Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Y nada Yo me despido Yo soy Luigi Y nos vemos En un siguiente video Adiós 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 Adiós